Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Desde hace algunos años, los narcotraficantes, a partir del incidente que mencionamos, cuatro conductores más han transportado droga sin saberlo. De hecho, ahorita en Sentry han quitado los stickers en los carros por lo mismo, porque estaban identificados todos los carros que tenían Sentry y les ponían droga sin saber uno. Un acusado de asesinar a su medio hermano se declaró culpable y con ello el cargo disminuyó a homicidio involuntario y por ello José Mesa, de 35 años, será sentenciado a 11 años en prisión por la muerte de su hermano Jorge Jiménez, de 25 años, el 7 de julio. La madre de ambos nos dijo que pelearon por una mujer con la que ambos estuvieron relacionados y se agarraron a golpes en un callejón y la víctima murió dos días después.